Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el Jump to Digital, seguimos con las entrevistas, seguimos con las ponencias y en este caso vamos a hacer una mini entrevista a Miriam González, es la última ponencia que hemos tenido la suerte de poder escuchar y Miriam, la primera pregunta es, tú has subido diciendo que era tu primera ponencia presencial, ¿cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad que he estado muy a gusto con la gente, la verdad que he visto que la gente estaba bastante atenta a lo que estaba contando y mi objetivo simplemente era poder ayudar a esas personas que están un poquito perdidas en esto, de hecho ahora estaré un ratito por aquí para ver si sale alguien que tenga dudas, ya me habían parado nada más terminar, así que nada, yo encantada con la experiencia. Miriam, me has dicho varias cosas muy interesantes, pero una con la que me he quedado y me gustaría que igual hablaros un poquito más sobre eso es cómo gestionar la frustración. Entiendo, y te lo digo yo que no soy programador, que tiene que haber momentos de frustración en tu curro diario, ¿cómo lo haces? ¿Algo que entrenas proactivamente? ¿Algo que se entrena simplemente con el día a día? ¿Cómo aprendes a frustrarte? Bueno, es verdad que es una tarea complicada porque creo que no hay como una solución perfecta, cada persona tiene que buscar su manera de gestionarlo. En mi caso, yo al principio me frustraba mucho y me cabreaba y acababa llorando y diciendo, lo dejo, pero lo importante es volver. O sea, es verdad que puede ser tu momento de rabieta y decir, mira, no sé ni qué hago haciendo esto, pero luego lo importante es darte una vuelta. Si puede ser dejarlo para el día siguiente, volver y decir, me enfrento de nuevo y no va a poder conmigo y lo voy a sacar. Y nunca se va a vencer la frustración, pero sí puedes mantener la perseverancia y decir, voy a seguir y aunque me frustre, que va a ser algo con lo que tengo que llevar día a día, voy a seguir para adelante y voy a seguir programando y superando retos. Antes, Miriam, hemos terminado la ponencia y te hemos hecho una pregunta. Estaría guay volver a hacer un poquito la reflexión. Y tú has dicho antes una palabra la importancia de los referentes. Hablábamos del papel de la mujer, cómo la tecnología sigue predominando en el hombre en muchos perfiles. La programación siempre ha sido asociada en gran parte del tiempo, sobre todo años atrás, en el papel del hombre. ¿Te sientes un poco un referente para gente un poquito más joven que quiere introducirse? ¿O el perfil que tú tienes en redes sociales para poder echar un cable a esas personas? ¿Cómo ves ese sistema de que la mujer poco a poco vea que la programación, pues evidentemente también es para ellas? Sí, a ver, esto es algo que igual yo no iba buscando, pero por mensajes que me llegan sí es cierto que un poco sí que he podido inspirar a alguna chica a no dejar la programación o a de verdad, si están pensando en estudiarlo, seguir en adelante. Entonces, incluso a chicas que también se animan a crear contenido. Entonces, yo creo que es importante, personas, las que sean mujeres, las que sean, que de verdad, si les gusta la programación, les gusta crear contenido sobre esto, que lo hagan, porque gracias a tener más referentes es cuando de verdad vemos cambios y de verdad vemos más mujeres en el mundo de la programación. Y Miriam, ya para ir cerrando, me gustaría que nos comentaras un poco qué te está pareciendo el evento, qué te está pareciendo Jump to Digital, porque claro, tú ahora eres una speaker internacional muy reputada, Miriam, y yo entiendo que tienes mucho nivel, pero bueno, yo creo que es muy bueno empezar acudiendo a estos eventos cuando estás empezando, ¿no? Creo que pueden aportar mucho y desde tu experiencia también de haber visto diferentes eventos, diferentes perspectivas, me gustaría que lo valoraras un poco. Sí, creo que es un evento súper interesante, sobre todo por eso, porque al principio dices, vale, ya he estudiado, pero ahora por dónde me muevo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde están los primeros puestos? ¿Dónde he hecho el primer currículum? Y algo que tienes muy interesante, que es lo de los speed dating, creo que está muy guay, y sobre todo a modo de práctica, de enfrentarte, de perder un poco ese miedo a meterte en el mundo del trabajo y de los primeros puestos, y la verdad que lo que estáis haciendo aquí a mí me está gustando muchísimo, y yo de verdad si estuviera empezando estaría aquí también, o sea, no como ponente, sino como espectadora, viendo las charlas y participando en todos los talleres, en todo lo posible. Pues muchísimas gracias Miriam, ha sido un placer, gracias por contestar nuestras preguntitas, y nada, ya sabéis, seguimos en el Jump to Digital, todavía quedan ponencias, todavía quedan entrevistas y mucho más contenido.